Ahora nos vamos hasta el sector sur de Laquito Sur. Los vecinos solicitan a las autoridades competentes la reposición de rejillas en dos sumideros ubicados en la calle Diego de Vaca. Denuncian que se han registrado ya accidentes. En nuestro recorrido por Laquito Sur nos encontramos con dos sumideros sin su rejilla. Como están ubicados en plena esquina de la calle Diego de Vaca de la Vega y Teniente Hugo Ortiz, representa un peligro para quienes transitan por el lugar, ya que en la noche los huecos se vuelven imperceptibles. Caen de golpe en esos huecos, el rato que dan la vuelta y todo, entonces sí, es bastante peligroso. Peligroso más todo para la gente mayor. Ya el mayor ya no tiene la reacción a lo que tiene un joven. Los sumideros permiten que el agua lluvia no se acumule en las calles. Sin embargo, cuando no tienen su tapa, se convierten en un basurero y ese es el problema en este sector. Viene la basura con la lluvia, como es bajadita y eso, entonces se acumula ahí en los huecos. No hay quien venga a limpiar, se ha llamado, todo eso y no vienen a limpiar. El temor de los vecinos es que en época de lluvia se originen inundaciones, ya que los sumideros están colapsados y los colectores de agua podrían dañarse. En las casas de aquí, cuando llueve demasiado, se adentran los negocios, todo eso. Que solucionen lo más pronto posible para no tener ningún inconveniente. Los moradores esperan una solución urgente y solicitan que la reposición de las tapas tenga más seguridades para evitar los robos, un problema común en varios sectores del sur de Quito. Pongan las tapas, pero pongan la forma de seguro, alguna cosa, para que no se las roben. Informó Priscila Cadena. Gracias. Gracias.